Para decirle al gobernador que hace un año no recibió sus oficinas y que tiene mucho que no se vuelve a sentar con las víctimas, que queremos que nos escuche para ver los avances reales que ha tenido la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cómo es que las víctimas seguimos enfrentando el reto de buscarlos a diario, cómo está trabajando su Comisión Estatal de Búsqueda, cómo está funcionando la Ley de Personas Desaparecidas por la que las víctimas luchamos durante años. Y en ese acuerdo, en esa mesa de diálogo, ¿qué dijo Simoé? ¿En qué había quedado? Avanzamos, reconocemos que salió la Comisión Estatal, reconocemos que salió la Ley de Personas Desaparecidas, pero también hay que recordar que todo esto ha sido un movimiento de las víctimas, que iniciamos hace dos años con un árbol de la esperanza en Guanajuato capital, donde nos recibieron antimotines cuando nosotras solamente llevábamos veladoras y rosarios. El reto se sentimos enfrentando todos los días. Samarripa, la Fiscalía de hoy, el día de hoy Fiscalía salió por un boletín de prensa, que es una realidad alterna a la que vivimos las víctimas del Estado de Guanajuato. Él sale a hablar de cifras, de porcentajes, habla de que el 90% de los desaparecidos regresa con vida a casa. Volvían a ver todo el día de hoy a las familias que están hoy en el Centro Histórico de Irapuato. A nosotros no nos representa ese 90% que han regresado a casa. Tenemos familias buscando desde el 2017, desde el 2009. Nosotros queremos estar en ese porcentaje, señor fiscal. Yo quiero que mi hermano esté en su 90% de personas que regresaron con casa a vida. Y no solo una estadística, queremos que los colectivos ya no crezcan porque no haya necesidad y que las víctimas no tengamos que exponer nuestra cara y nuestra integridad para exigir que ustedes hagan bien lo que les corresponde. ¿Como víctimas han sufrido persecución o amenazas? Hemos sufrido de todo desde el comienzo de los colectivos. Muchas compañeras buscadoras a las cuales ni la Comisión ni la Fiscalía las han querido acompañar a búsquedas en campo. Ya han visto la necesidad de salir solas y sin seguridad. Hace años les dijimos en el Congreso del Estado que no estaban previendo la seguridad de las madres buscadoras. Les volvemos a hacer ese llamado en el Congreso al que quedó ahora electo. ¿Qué van a hacer para que ninguna madre buscadora en el Estado sea víctima de homicidio? Para que ninguna madre buscadora sea víctima de revictimización. Para que las madres no tengan que salir a hacer esto. Que sean las autoridades las que salgan a buscar a sus familiares desaparecidos. Nos quitaron la tranquilidad. Las autoridades en algún momento creyeron que reprimiéndonos iban a doblegar nuestras bordes. Siempre lo hemos dicho. No buscamos responsables ni responsables. Solo queremos volver a ver a qué familiar que nos falta en casa. Tenemos la esperanza firme de que estos dos años que llevamos trabajando como colectivo van a rendir frutos. Que un día voy a volver a ver a mi hermano cruzar la puerta de su casa. Que un día los hijos de mis compañeras van a regresar y las van a abrazar. Que todos aquellos niños que le rezan a Dios y que hoy nos acompañan en esta marcha van a volver a ver a sus madres. Van a volver a abrazar a papá. Estamos el día de hoy, aquí 30 de agosto, conmemorando un día que no debería de existir. Un día que no nos dieron elegir. Un día en que nos quitaron lo que más queríamos. Nos apoyamos, fortaleza, fortaleza. Nos apoyamos. Fortaleza, señorita. Estamos aquí para que todas aquellas personas que están en casa y que no les hace falta a nadie, aquellos a quienes la violencia todavía no los ha alcanzado, para que ustedes no sufran lo que nosotras ya sufrimos. Para que no pasen estos años de angustia, estos años que nos tocó comenzar solas, batallar cuesta arriba, en un estado donde no existía la ley de personas desaparecidas, en un estado donde no existía la Comisión Estatal de Búsqueda, en un estado donde ibas a Fiscalía General del Estado y te revictimizaban, te decían que si tu familiar estaba desaparecido era su culpa, que era un delincuente. El día de hoy estamos aquí para hacer honor a su memoria, para que no les culpen de cosas que ellos no hicieron, porque ellos no están aquí para defenderse, porque ellos no decidieron ser personas desaparecidas. Estamos aquí para que tú que estás en casa no te hagas lo que nos hicieron a nosotras hace años, para que pare las desapariciones en el estado, para que el gobierno nos dé una hipótesis de dónde están las niñas, las jóvenes que desaparecen a diario, a dónde se están llevando a los niños que no se encuentran, por qué siguen sin recibir las denuncias en municipios que no son tan visibles como el municipio de Péjame. Estamos aquí hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que las víctimas no necesiten pertenecer a ningún colectivo, porque estos no son partidos políticos, ni de saber qué colectivo es mejor que otro. Estamos luchando aquí para que las cosas mejoren en general en el estado de Guanajuato, para que no haya necesidad de que se ponga una denuncia por desaparición. Estamos aquí por amor. Les repito, a nosotros nadie nos dio a elegir si queríamos que nos desaparecieran a nuestro padre, a nuestra hermana, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Un día despertamos y nos dijeron que ya no estaban y llevamos años siguiéndoles el rastro, a pesar de la ausencia de la fiscalía, a pesar de la indiferencia de la sociedad, seguimos aquí de pie. ¿Cuántas personas están buscando? Se habla de que en Guanajuato hay alrededor de 2.500 personas desaparecidas en una cifra oficial en la que nosotros no respaldamos, porque como víctimas hemos hablado con personas que no se atreven a denunciar porque tienen miedo o porque las fiscalías no les reciben las denuncias. Nunca se va a saber el número real de las personas desaparecidas que hay en el estado de Guanajuato. Con la ley hicimos que se borrara el término de persona no localizada, que todos fueran desaparecidos desde el momento en que no se sabe de ellos. Sabemos que aún en las carpetas de investigación, muchos de los desaparecidos aún se encuentran como no localizados. Estamos luchando para que esas malas prácticas se eliminen por completo. ¿Cuántos colectivos están participando?